Cinco todas las noches. Todas las noches. Son 150 mensuales. Todas las noches cinco. En serio, cinco cada noche. Todas las noches cinco. Son 150 al mes. Sí, Comcel te da cinco minutos gratis todas las noches. Son hasta 150 minutos mensuales gratis. Mira que son cinco. Todas las noches. Sí.